La salida de David Fechhausen de ESPN sigue dando de qué hablar y es que el analista que por mucho tiempo criticó a Televisa, ahora se une a ellos generando opiniones de todo tipo como las que ha hecho Álvaro Morales que recientemente se enteró que uno de los motivos de la salida de su excompañero fue el no querer trabajar con él. En los últimos meses fue común ver a ambos comunicadores en diferentes emisiones, pocas veces coincidieron en el mismo programa y todo fue gracias a que Faitelson pidió a la producción no convivir con el llamado, brujo, pues no empataba con su forma de ser y su personaje. Ante ello Álvaro Morales reveló que le sorprendió esa declaración, ya que no sabía que no le gustaba trabajar con él, pero lejos de molestarse o sentirse mal, Aseguró que se compadece de David Fechhausen pues considera que para haber coexistido en ESPN debió tener la piel más gruesa para poder soportar el estar en un medio deportivo y las criticas. Yo puedo coexistir con todos los compañeros con los que he tenido diferencias normales profesionales, con los cuales he ganado o empatado discusiones. Si él no podría coexistir conmigo lo desconozco, dijo el analista. Es la única persona de la que yo me he enterado, que diga abiertamente, que no quiere estar conmigo. Me extraña, porque, si quieres ser top uno, en esta industria y para este negocio debes tener piel gruesa y lo único que puedo decir es que lo compadezco, sentenció Álvaro Morales para Foodbox. Por su parte David Fechhausen las declaraciones que detonaron todo tenían que ver con que Álvaro Morales no era de su gusto. Además de haberse metido con su familia, al final ya no trabajaba con Álvaro Morales, porque pedí ya no compartir mesa con él. En algunos momentos se metió conmigo y con mi familia, dijo.